Es un reconocimiento que vamos a entregar a Sofía Peralta. También como todo este tema de deporte y todas estas actividades son distintas disciplinas, también a Julieta Esteban en karate, donde también ha tenido una destacada actuación, donde ha recibido medallas importantes, que naturalmente todo esto es como si fuera no de ellas, sino de todos nosotros los dolorenses, porque claro que sí, nos representa a nuestra querida ciudad. Gabriel Peralta, un hombre del fútbol, que también creo que en fútbol, Villadolores ha mejorado mucho todo el Andártar, así que también tenemos fútbol femenino, federado, donde tienen su organización, su programación de cómo competir, torneos, etc. Y el resto pológico, el tradicional, este fútbol federado, el resto de las divisiones. Y bueno, también en ese tema del fútbol nos sentimos más que gratos satisfechos, porque logramos poderle solucionar un problema de 82 años, que la Liga de Ordenes de Fútbol, es la vida de la Liga de Ordenes de Fútbol, no tenía su sede y que felizmente tiene una hermosa sede provista por la municipalidad, sería por la municipalidad para siempre, porque para eso va a ser así. No es una solución momentánea, ni un préstamo por un año, ni nada que se parezca. Y entonces también cuando pasamos los lunes, los martes, por la avenida España, en horas de la tarde-noche, vemos la cantidad de gente que está reuniendo. Sí, ahí los dirigentes de los distintos clubes que vienen a organizar el torneo del domingo que viene, o seguramente ver qué pasó el domingo anterior, la fecha anterior. Bueno, ese espacio y esa ubicación es maravillosa para, bueno, para esta disciplina, para la administración de esta disciplina que es el fútbol, como dice, pasión de multitud. Entonces queremos hacer un reconocimiento a la trayectoria deportiva de un gran hombre, por lo que un amigo personal también, que nos acompañó en la segunda gestión en la década del 90, que es Aldo Bonafina. Pero también permítame que lo mencione, cuando vinimos a la primera gestión, con un esloga que decíamos desafío de crecimiento en todo lo que es la vida de los valorenses, también en esta área de deporte, empezamos a desandar por primera vez, una participación barrial, muy activa, con muchas propuestas, todos los días, es obvio los siete días de la semana, y antes que Aldo estuvo, el mago cuesta también, para quien no está más, pero pedimos un aplauso, porque mucho, 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 mucho. En primer término lo invitamos a usted a entregar la placa recordatoria a este deportista de 15 años, que practica esta disciplina desde los 10, campeona provincial 2012 con damas, subcampeona 2013 con varones, medalla de plata panamericana y medalla de bronce sudamericana 2013, campeona nacional 2014 e integrante de la selección argentina juvenil de BMX, hasta la actualidad y preseleccionada para los Juegos Olímpicos, 2015, campeona latinoamericana Sofía Peralta. A continuación, el Intendente entregará el reconocimiento a esta alumna de la Escuela Shin Yucan Argentina, filial Villa Dolores, subcampeona nacional en Catá Formas, en el vigésimo octavo torneo nacional Copa 100 años del diario La Voz de San Justo, San Francisco Córdoba, y en el vigésimo primer torneo nacional de estilo de karate en Córdoba, Julieta es campeona nacional 2015 en Cumite, es campeona provincial en Catá y subcampeona provincial en Cumite. El mayo del 2015 integró la selección argentina como invitada en el undécimo mundialito de karate 2 en Santos Brasil por ser subcampeona nacional, posee 10 medallas, 4 de oro, 5 de plata y 1 de bronce. De nuestra primera autoridad de la ciudad estos logros, ya que también en su currículum es campeona en la categoría promocional y subcampeona en categoría experta. ...todas las medallas, las 10 medallas, queridos amigos del fútbol. El próximo homenajeado, queremos hacer una pequeña presentación nada más. ...al convertir su gol número 198 en la novena fecha del torneo clausura 2014 de la Liga Dolorense, se ubicó en el primer puesto de los goleadores históricos de los campeonatos oficiales organizados por la entidad desde 1934. Ahí está entonces el momento del homenaje a Gaby Peral, a quien vemos en pantalla, también recibió esta placa, junto también al profesor Aldo Bonafina, quien ha realizado y mucho por el deporte local. ¡Gracias por ver el video!